A pesar de su edad, el dominicano Nelson Cruz continuó brillando en la parte gruesa de la alineación de los tuis entre el 2019 y 2020. El quisquellano batió para 308 con 57 cuadrangulares y 141 impulsadas en 735 veces al bate en 173 juegos. Ahora que Cruz es designado a tiempo completo, su bate sigue siendo de gran valor. Probablemente lo necesario para pactar por uno o dos años con equipo de la liga americana. Si la figura de bateador designado se mantiene en la liga nacional en el 2021, se duplicarían las opciones para el quisquellano de 40 años. Pero Minnesota parece estar interesado en retener al cañonero. De hecho, el club ya ha sostenido conversaciones con Cruz en torno a su nuevo acuerdo, según Lebel Neal del Minneapolis Star Tribune. Cruz acaba de finalizar un contrato de dos temporadas con los mellizos, luego de pasar cuatro campañas con los marineros. A sus 40 años, el dominicano sigue siendo uno de los mejores cañoneros de grandes ligas. Ningún jugador de la MLB ha dado más cuadrangulares de los 360 de Cruz desde el comienzo del 2014. Aún así, para un club emergente de la liga americana que busca agregar un bate importante en un contrato corto de impacto mediano, Cruz es sin duda una opción atractiva. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.